¿Qué leo amigos? Yo soy Arroba Arriba, Pop Music, Ariana Grande acaba de conseguir un nuevo récord Guinness. Además, Huna estrena video. Quédense conmigo, yo les cuento todo. Aquí esto es Exa Refresh. Una de las cantantes de pop que más éxito ha conseguido, sin lugar a dudas, es Ariana Grande. Y justo ahora el libro de los récord Guinness la acaba de reconocer como la primera cantante en conseguir cinco canciones debutando en el número uno de la famosa lista Hot 100 de la Billboard. Todo esto gracias a su más reciente álbum Positions. Las canciones que han logrado este súper debut son Thank You Next, Seven Rings, Rain On Me, Stuck With You y Positions. Con esto, Ari logró vencer a Taylor Swift, Mariah Carey, Drake, Justin Bieber y Travis Scott. Además, gracias a este reconocimiento, Ariana lleva ya acumulados 20 récords en el libro de los Guinness World Records. ¡Suscríbete al canal!